Saludos mi gente, hoy voy a grabar por algún lugar de nuestra bella isla de Puerto Rico. Bueno mi gente, este es el lugar que cuando yo paso por aquí, que voy para ahí bonito, que paso por aquí que les digo que si uno se llega a ir por ese barranco, porque es un barranco bastante precipitado y casi nunca puedo grabarlo, miren la altura que nosotros estamos. Aquí me voy de lugares y miren que alto está eso ahí, miren aquella casa allá abajo que linda está. Tienen piscina y todo, ese es el río que viene de Tobita. Estoy en la cajetera 14, de ahí bonito a, de calle ahí bonito. Mira que hay la casa allá arriba. Me paré para grabarlo. Como ya he hecho dos o tres videos aquí, siempre menciono estos números, estos, perdón, perdón, estos muros. Entonces menciono este barranco. Miren que altura. Antes esto era, eran unos muritos que lo hicieron los españoles. Y eran más o menos, voy a poner el pie aquí, más o menos, vamos a ponerlo mal. Más o menos de ahí para allá. Eran como de, de algunos cuatro pies de ancho. Ahora están más reforzados. Pero miren, pero miren el precipicio, me voy a pegar al muro porque si me llego a caer por ahí, mírenlo en ahí. No me nace más pelo. Mírenlo en ahí, miren si va allá abajo. Una vista maravillosa. Y por ahí siguen los muros. 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 Miren para allá. Bueno, aquí estoy al frente de una casilla que pasé los otros días en el pasado video. Y hoy me paré. Esta está abandonada, entre comillas. Bueno, está abandonada. Entonces, todavía tiene los ladrillos y las piedras con que las hacían antes. Que eran aquí. Y ya está, pues estas casillas. Las cogían de vivienda. Mírenle los espacios que, que le hacían. Ahí, para ponerla, las vigas. Es más, ya hay unas vigas. Yo no sé si las restauraron. Allá hay unas vigas viejas allá. Y ahí está el interior. Esto está bueno para restaurarlo, de verdad. Aquí está la cajetera 14. Miren cómo está eso ahí. Que yo siendo los vecinos. La limpiaba. Es más, está un kiosquito para poner uno aquí. Para vender cositas. Mira cómo está. Aquí está la casilla. Ahora voy a ver si llego. Ahí bonito de nuevo. La semana pasada hice uno por acá. Y hoy, pues, estoy haciendo otro. Bueno, aquí voy subiendo por la vereda del mirador del cañón San Cristóbal. Es un camino bastante amplio. Parece que por aquí pasan vehículos. Me imagino. Para darle mantenimiento. Aquí estoy. Ya llegué. Es en la cajetera 162. Que conduce de ahí bonito. A Barranquita. Casi, casi, casi llegando a Barranquita. Voy a cortar aquí para seguir más adelante. Revién y Sandrita. Bajando la cuesta. Llevamos como 15 minutos. Y parece que es larga. Aquí seguimos. Bueno, ya aquí estoy. Cerca de donde. No tienen mirador como tal. Pero ya aquí se ven los acantilados. Del cañón San Cristóbal. Y ahora para allá. Esa piñón hay. Y por allí. Allí me imagino que baja. Por ahí me imagino que baja agua. Cuando llueve será porque ahora está seco. Ya pasamos el caminito ancho. Y ahora estamos por una veredita. Llevamos. 40 minutos. Para bajar. Escucha por ahí. Por ahí viene gente. Escucha. O sea que. Más o menos. Bueno. Llevamos 40 minutos. Yo creo que es una hora para llegar. Y una hora para subir. Para que lo sepan. No es tan extremo. Que tenga que hacer mucha. Fatiga. No se fatiga. Aquí como una entradita. Porque es llano. Pero ya se tiene que venir. Con tenis. Y con agua. Seguimos subiendo. Ok. Bueno. Me encontré ahí. Un señor con dos señoras. Me dice que me faltan como. Cinco minutos. Creo que oigo. No oigo el viento. Escucha el viento. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero eso está bueno. Para hacer calvio. Y turistiar. Por nuestra bella isla. Una de las señoras me dijo que. Que está bello. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo que hay. Bueno. Aquí llegué. A donde hay unas barandas. Y ahí se ve. Parte del río. Y se escucha. Que se escucha abajo. Pero. Hay un caminito por ahí. Que escucho la cascada. Pero voy a ver si paso para allá. Para ver. Ok. A donde estoy parado. Aquí estoy parado. Pero por ahí. Ah. Mira. Allá hay otra. Allá hay otra. Ah. Hay otra baranda por acá. Sigue bajando por aquí. Por esta otra vereda. Y acá escucho. Acá escucho la cascada. Bueno. Aquí estoy llegando a otro punto más. Se va a bajar aquí un cuidadito. Hay unas barandas. Aquí está. Y ahí. Ya. Tiene una cascada. Una cosa hermosa. Mira. Aquí me imaginaba. Que me voy a encontrar. Ya. Mira. Eso. Eso ahí es impresionante. De verdad. Y ahí bajan allá abajo. Yo no sé por dónde bajan. Pero ahí bajan. Yo voy a hacer conmigo. Ahí estoy. Abajo. Abajo. Y ahí está la planta. Entonces. Vamos a ponerle su. Vamos a ver. Aquí abajo es el de sentido. Ahí. Ahí estoy. Ahí al lado. Y ya bajan. 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 Imagínense si esto estuviese llorando Super Vamos a cambiar mi posición Impresionante Y al lado arriba Pero eso está bastante aquí Y hay casa Ahí están así Eso para el lado de la 1 de la 725 Aquí está la resta de la 1 Aquí está la resta de la 1 Aquí está elito Primero Byrne ya No 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 C No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!